Sophie Turner le da una nueva oportunidad al amor tan solo dos meses después de divorciarse de Joe Jonas. Así como lo escuchas, Sophie Turner está recibiendo una reacción bastante negativa después de que en las redes sociales se viralizaran imágenes besando a otro hombre. Recordemos que la separación de Sophie Turner y Joe Jonas dejó en shock a sus seguidores. El motivo, bastante sencillo, parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, después de varias semanas sumamente complicadas y una de las batallas de divorcio más polémicas de celebridades, la actriz al parecer ha decidido darle vuelta a la página y hace tan solo unas horas fue captada en París, acompañada, nada más y nada menos de lo que parece ser, su nueva pareja. La información fue publicada por primera vez por el portal de noticias The Sun, en donde muestran a la actriz besándose con este chico. Según los informes, ella lo abrazó mientras que se quitaba el sombrero para poder besarla a la luz del día. Testigos en el lugar informaron a la publicación que la pareja parecía estar alegre, riéndose y platicando como si no les importara quiénes los estuvieran viendo. Además, dijeron, se quedaron ahí durante unos minutos y charlaron y rieron. Y aunque la única muestra de amor fue ese beso, se dice que los chicos se hablaban como si fueran una pareja de mucho tiempo. Pero, ¿quién es este misterioso hombre que ha logrado colarse en el corazón de la actriz? Bueno, no es otro más que Peregrine Pearson, aristócrata británico llamado a ser el cuarto visconde de Cowdrey y poseedor de una fortuna familiar de más de 272 millones de dólares. Por el momento, no se sabe mucho de su relación, sin embargo, los fans ya se han dado a la tarea de investigar y han descubierto que se siguen en las redes sociales. Como te imaginarás, la reacción en línea no se hizo esperar y mientras que muchos fans apoyan a Sophie Turner diciendo que es genial que pueda rehacer su vida ya que es demasiado joven, bueno, otros más empiezan a acusarla de haberle sido infiel a Joe Jonas debido al poco tiempo que tiene que se separó la pareja. Alguien dijo, ellos ni siquiera están legalmente casados, así que esto es desagradable y vergonzoso. Alguien más comentó cómo pudo cambiar a Joe por este hombre calvo, mientras que un último dijo, se acaba de separar y ahora está besándose y saliendo con chicos al azar. ¿Cómo es posible que alguien supere un divorcio tan rápido? ¡Qué egoísta! Y discúlpenme, pero la gente como Sophie me pone furiosa. Si este hubiera sido Joe, el mundo no se lo perdonaría. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto.